Se presentaron este martes ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, María Balvinas Rodríguez, ex doméstica de Marlin Martínez y César Hernández, uno de los abogados de Martínez, según declaraciones ofrecidas para denunciar amenazas de muerte por parte de Genaro Peguero, padre de Emelie Peguero. Bien, en el día de hoy nosotros estamos procediendo a poner una denuncia, mientras tanto, con relación a las amenazas de muerte, a la difamación que el señor Genaro Peguero ha llevado contra nosotros particularmente, a través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación, acusándonos de cosas que nosotros realmente no tenemos que ver, solamente nosotros hemos actuado en función de abogado de la señora Marlin Martínez. ¿De cuáles cosas le acusan? Él nos acusa en primer lugar de nosotros haberle lanzado un vehículo para atropellarlo, cosas que es mentira, de una supuesta amenaza de muerte, con vehículos de Genaro y Martínez, en el caso mío, y después de haber dicho que esos actos se planificaron en mi oficina. María Balvinas asegura temer por su vida tras las constantes amenazas del señor Peguero. Entonces, yo me siento muy acordada de él, por el motivo que, donde quiera que me ve, me señala con el dedo, y dice que conmigo sí vas a acabar. Yo no tengo nada que ver con este caso, simplemente yo quiero que él me deje en paz a mí y a mi familia, y vengo a querellarme por el motivo que cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia, él es el que esté responsable, que él, él es responsable, Genaro. En tanto que el abogado Freddy Bañas, representante legal de Rodríguez, afirmó. Un hombre peligroso, y digo peligroso porque en principio ustedes observaron que fue detenido con un arma de fuego ilegal, luego procedió a querer agredir a uno de los abogados de la Barra de la Defensa, ahora ha iniciado una campaña de persecución y agresión contra la señora Liberata, que nada tiene que ver con este proceso, y se está constituyendo en un hombre que puede dar como consecuencia, hecho violento y hay que pararlo en seco. Por eso vamos a proceder a poner una denuncia en la Fiscalía para que responda por estas situaciones, porque aunque nosotros lamentamos la muerte de su hija, más tiene que lamentar. Recordamos que María Balvina se desempeñaba como doméstica y estilista de Marlin Martínez y fue imputada en el caso Emily Peguero, donde se le conoció medida de coerción, siendo excluida del proceso en la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.